Buenos días, mi nombre es Jamie. Vamos a hacer un pequeño recorrido, lo que es el casi histórico de la ciudad, de la ciudad de Granada. Vamos a conocer lo que es lo más antiguo de la ciudad de Granada conquistado por el español Francisco Hernández de Córdoba. Nos vamos a observar en todo el recorrido que todas las casas de Granada son coloniales, porque Granada fue fundada por el español Francisco Hernández de Córdoba en 1524. Por eso Granada es la ciudad más antiguo en el continente americano. Allá en la esquina podemos observar el único que tiene Granada, el Caraguala. Vamos a observar que las casas de Granada con el estilo son hechas de adobe. Adobe es el estiércol de caballo, sacate seco y lo que es barro. Toda la estructura de las casas son así. Y el estilo que predomina en la ciudad de Granada es un estilo neocrático y lo que es el estilo colonial. Ok, de aquí a mano derecha tiene lo que es la casa más antigua de la ciudad de Granada, la casa del Recodo. Esta casa tiene más de 400 años su construcción. Después que fue construida se preserva la misma estructura en ella. Pertenece a una familia rica a pedido Guerrero, familia de un ex presidente de Nicaragua, Lorenzo Guerrero. Y esta casa, la casa del Recodo, fue donde vivió el filibustero William Walker, el pirata norteamericano que enciende Granada. En 1856 estuvo de presidente un año. Ahí la podemos observar toda su estructura, como es construida digamos hecha de adobe igual que todas las casas. Y este es el parque Salteva, ahí puedo observar como se escribe con X, Salteva. Y uno lo pronuncia Salteva, su estilo es un estilo neoclásico. Se lo pueden observar todo el estilo, todo hecho de piedra. Fue construido por los españoles, ahora ahí al frente tienen aquellos dos muros que se observan ahí al frente. Estos muros que están a ambos lados de las calles era la división de los pueblos que había anteriormente. Los españoles conquistaron, pero ellos vinieron a robar todo el tesoro a los indígenas. Los muros tienen un significado, era la división de los pueblos. A aquel lado estaba el pueblo indígena y a este lado el pueblo español. Ya a mano derecha tiene lo que es una iglesia católica, la iglesia Salteva también. Un estilo barroco, construido por los españoles y los jesuitas desde el año 1781. Aquí al frente tiene lo que es el monumento de la Virgen María Auxiliadora. Y aquí al lado a la parte tiene lo que es la iglesia María Auxiliadora. María Auxiliadora es la iglesia más moderna de Granada del año 1922, su construcción. Y la única con un estilo diferente a la demás. Este es un estilo neoclásico con sus pilares que tiene. Y la otra iglesia es un estilo barroco. La iglesia de Granada Bien, unos días hemos finalizado lo que es el recorrido. Ahorita vamos a terminar lo que es en el parque central, lo que es el corazón de Granada. Y ahí se encuentra lo que es la cartedera, la principal de todas las iglesias de la ciudad de Granada del año 1922. La construcción… María Auxiliadora es de la familia Pela. La familia Pela son los dueños de Flor de Caña y yo les pertenece esta casa amarilla. Gracias.